Ya llegamos aquí a Jamón de Tamaulipas donde hoy va a ser el festejo del señor Nemorio Martínez Ruiz Oiga, que contento de estar aquí hoy así que a toda su familia le va a hacer una bonita fiesta Como ya van a ver ahorita, todo está 100% ahora así que bien mexicano, bien bonita que va a ser esta fiesta Señor de a caballo, ya están poniendo por acá las bocinas porque va a estar fara fara el grupo Reno Toda la familia, amigos llegando, ¿son familiares? Andele bien vaqueros, hasta la nena, mire, andele pues, saluditos, saluditos ¿Listo, compadre? Listón Andele pues, ahí tienen la familia como viene, todos vienen bien vaqueros y pues se va a poner bonito este ambiente Aquí estamos, Jamón de Tamaulipas, festejo del señor Nemorio Martínez Ruiz Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza Y va de nuevo Pues ya vamos ahorita Aquí llegando a Jamón de Tamaulipas, donde por ahí va a ser el festejo del señor Nemorio Cabalgante, cabalgante 100% del don Y aquí vamos llegando a Jamón de Vega Ya en un rato más comienza la cabalgata Va a haber mariachi, va a haber música huasteca Y también por ahí va a haber, ahora sí que música para bailar con el grupo Reno Pues aquí andaremos Grabando esta vuelta cabalgata, Dios los bendiga mucho Y arre por los alcances Sin fiestas por la pandemia Sin fuerza Las células nos levantaron Nada más detenidos Verman Trato Dime Ad Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Se trajeron el depósito, mire ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Es un poco humilde y sencillo! ¡Honrado y trabajador! ¡A sus raíces no la penan! ¡Y arranjo con mucho honor! ¡Tamoli pase su tierra! ¡Los caballos su pasión! Yo pensé que ya se había acabado el menudo No, se alcanzamos todavía, mire ¡Ahí aquí está esperándolo! ¡Cándole! ¡Menudazo! ¿Qué es de allá? ¡Muchillito no tengo aquí! A ver Salsa verde Y este ¡Ah! ¡Qué bárbaro! El manclar de los dioses Tiene siendo, se le dice como panzaje Aquí se le dice, pues es sangrita, ¿verdad? Sí Pero por allá en otras partes lo hace como panzaje Y aquí en el salsa verde, costillito ¡Qué bárbaro! ¡Ah! Ya se me hizo agua en la boca Acá estamos Estejo de un neumorio Martínez Ruiz ¿Y todas estas niñas bonitas son qué? ¿Nietas? ¿O son familiares, amigos? Son bisnietas ¿Bisnietas? ¿Cómo se llama la primera? La primera, Valentina Valentina, ¿y luego? Renata Renata ¿Y tú, mi amor? Lía ¿Cómo? Lía ¿Y luego? Victoria Victoria ¿Y qué les quieren decir a su abuelita y su bisabuelito? Que cumpla muchos años más Y muchas felicidades A ver, mía, póngase en el neumorio Oh, mira acá está ¿Y tú que eres nieto también, bisnieto? Lía ¿Cómo te llama? Ya, te estás comiendo el neumorio Valeria ¿Cómo se llama él? Él, una ¿Él cómo se llama? Lesada No, no sé No, no sabes Lesada 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 Ah, mire, pues mire qué bonitas Puros bisnietos de un neumorio Vicky Una, dos Bueno Va llegando por aquí el señor neumorio Oiga, mire Nomás que, a ver Agárrenme por favor aquí Ahora sí que Contento de estar por acá Estamos a grabar en vivo Acá estamos Ahora sí desde Jamó, de Tamaulipas ¿Cómo estaban ustedes? Mucho gusto Vicenta Martínez Hija de neumorio Muchas felicidades Gracias Hombre, 100% a caballo Y como ya vieron Por aquí va a ser una fiesta 100% mexicana Y ahora sí que Hace poquito Va a cagar Este, muy contento Están por acá Y pues oiga Ya 87 años ¿80 o qué? 87 87 años Y todavía monta caballo Todavía Eso Eso ahorita va a cabalgar Va a ir empuntando Esta bonita cabalgata Donde va a haber mucha gente Por ahí vienen hasta gente Por ahí me decían Que ven los ingenieros También de Reynosa Que les gustó la gente Como nos trata por acá Y ahí vienen para acá Van a llegar también Con los caballos Viene gente de muchas partes Que lo van a venir a acompañar Porque lo quieren mucho Y sobre todo su familia Que por ahí nos vamos A sus bisnietas Ya tienen nietos Bisnietos Sí ¿Tataranietos todavía no? No Eh, bisnietos Hasta Eh, no Puro bisnietos Y bisnietos Ajá Y pues algo Algo que le quiera decir A toda esa gente Que le hizo esta bonita fiesta A sus familias A sus hijos Yo estoy agradecido Entiende que Todavía se acuerden del viejo Eh, oiga Y yo a veces me doy cuenta En las miradas De las personas Cuando están ya más cansados Pero usted cree Esa mirada que tiene Es O sea, todavía tiene cuerda Para rato, oiga Es que no quiero morirme No, verdad Ay, nada va a pasar Ahorita se la va a pasar A toda hora aquí Pero mire Esa mirada Esa de todavía De donde trae mucha energía Y eso es lo bonito Ahorita la van a ver Montando a caballo Y bueno Ahorita va a empezar A llegar la gente Va a ver maría Va a ver Música de huasteco Bueno, esa era una sorpresa Para, para Vale Esa era una sorpresa Ah, bueno No va a ver nada de eso Me habían dicho Tienen la culpa Porque no me dicen Pero va a ver Era de tocar disco Oiga, no se preocupe No, no me ya la reía Pues es que no me dicen nada Y ahí lo publique yo Bueno, pero mire Pero mire, basta La va a pasar a todo dar Ahí nos la vamos a pasar a todo dar Todavía se echas sus cervecitas O todavía no Ya no Ya no Ya no toma Ya se retiró del inicio Que bueno, que bueno Yo también Ya tenemos un mes ¿Cuánto tiene sin tomar ya? Como 20 años No, que bueno Bendito Dios Ojalá así también ya dure Yo ya no quiero tomar Vamos a ver cuánto duramos Y pues se va a pasar Como queda todo dar aquí ¿Usted viene siendo de él? Yo soy su hija mayor ¿Su hija mayor se llama? Vicenta Martínez Castro Ahorita nos va a presentar A los que están aquí Los hijos, nietos Sí Y unas palabras Ya que usted lo tiene aquí Bueno, este No, pues que lo queremos mucho Y pues yo soy la hija mayor De 12 Tuvo 12 hijos Y entonces Pues no todos han podido estar aquí Porque pues por sus trabajos Han estado fuera Pero sí Él, él, este Lo hemos Lo hemos consentido Y mi hermana Marina Ella es la, la, este La segunda De los 12 hijos Mira, mire Qué bueno Oiga, pues unas palabras Para su papá Ay, no, pues Muchas felicidades Y que nos nos tarde Muchos años más Sí ¿Cuántos, cuántos Hombres son? Seis y seis Seis y seis Seis y seis Mujeres Ah, mirenlo Se le llevó el balance bien ahí Qué bueno Y bueno, a los que no vinieron ¿Quiénes son los que no vinieron? Bueno, este No vino Bruno ¿Él está en dónde? Él está en Los Ángeles, California Le mandamos saludos Con parito Sí, pero Este, mandó a sus hijos Para que lo representaran Ah, mire qué bueno Mi hermano Goyo Tampoco pudo venir ¿Él está en dónde? Él, eh Él está en No me recuerdo Pero está en Estados Unidos Pero no recuerdo el nombre Ah, ok Le mandamos saludos hasta allá también Ajá, pero también viene su hijo En representación Qué bueno, qué bueno Y pues los demás ¿Van a estar aquí? Sí Bueno, ahorita vamos a presentar a todos Para decir Ahorita vamos a ver Esto va a estar grabado A lo mejor lo van a ver Primeramente por YouTube Ahorita vamos a grabar el en vivo A lo mejor va a ser un poquito repetitivo Pero vamos a Porque la gente en vivo Va a querer ver todo Sí, claro Y esperemos estén conectados por ahí Los hijos para que vean Toda esta bonita fiesta Sí, como no Ah, no, sí, claro Desde donde Morio Martínez Ruiz Ruiz ¿Están pariendo? ¿Están pariendo? Ah, pues ahí está Pues así estamos bien curtidos los Ruizes Y nosotros somos la familia Martínez Castro Martínez Castro Familia, familia Martínez Castro Familia Martínez Castro Pues les mandamos muchos saludos Dios los bendiga mucho Ya re, porque nos alcanzan Y ahorita sigue la cabalgata Oiga Sí Y nosotros estamos viniendo De diferentes partes de la república ¿De dónde viene usted? Bueno, nosotros venimos de Veracruz ¿De Veracruz? De junto a Veracruz también ¿De junto a Veracruz? De Puerto de Veracruz Vienen de Coahuila Vienen de Coahuila Vienen de Monterrey Vienen de Chihuahua ¿De dónde viene usted? De muchas partes de la república Ahorita vamos a ir platicando con cada uno Ahí me dicen ustedes ¿Quiénes son los que vienen? Para agarrarlos Y que nos digan más palabras por ahí Y aquí estamos ahora sí En el festejo De Don Emorio Martínez Ruiz De Jaumea de Tamaulipas Y ahí vienen los cabalgantes Ahí vienen los cabalgantes Bueno ¿Ahorita? Sí Bueno ¿Él viene siendo ya también? Hija Hija ¿Otra hija? ¿Usted cómo se llama? Me llamo Ramona Martínez Castro ¿De dónde viene usted? Vengo de Coahuila De Coahuila Pues ya que está aquí Unas palabras a su papá Pues muchas felicidades Y que Dios lo guarde Muchos años más Para estar con él Disfrutarlo más Claro que sí Porque estamos ahí en la cabalgata Sí Ya van llegando Se va a poner buena esta cabalgata Aquí seguimos Y ya es remolganta Seguimos grabando Seguimos grabando Seguimos grabando Y aquí saludando A todos sus amigos Cabalgantes Vené nomás Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Soy puro Tamaulipedo Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipedo Una foto ahí en la cocina Corta para los que lleguen temprano Estamos salgándoles aquí Claro que sí ¿Se siente que estás haciendo Y tú revocas para la foto? Por favor Y miren Ya está aquí por favor Ahora con este Y con este Haz una foto Chiquita Haz la más chiquita Sí De los doce Cabrón Estamos viendo aquí por favor la cámara Gracias a mí Y bueno Aquí está la hermana ¿Se acuerdan de una foto? Y pues bueno A usted nos faltaba ahorita Oiga ¿Puede unas palabras para su papá? Que hoy está cumpliendo años O sea Por mucho orgullo Porque lo tenemos Y Dios nos lo está dejando Mucho tiempo Y esperemos que nos lo deje mucho más Claro que sería 87 años Ahora y platiquen Como papá ¿Cómo ha sido? ¿También era bien regañón? ¿O no era regañón? Sí, muy regañón Pero gracias a eso Tienen unas hijas muy educadas Sí Pero gracias a eso Somos lo que somos Sí, claro que sí Y bueno Pues muchas bendiciones Entonces aquí son cuatro Nos faltan dos ahorita ¿Verdad? Sí ¿También andan aquí? Sí Sí, sí Sí, andan por ahí Ahorita me dicen Quiénes son Para que no se nos vaya nadie Y también los hermanos Ahorita no hemos grabado Ningún hermano Ahorita me dicen Dos son los que están allá Y aquí hay cuatro Aquí hay cuatro Ahorita va a hacer la foto familiar Y todo Ahorita por lo pronto Vamos a entrarle Miren Porque venimos de San Fernando Y no hemos ni dormido Pero Esto Vamos a hacer el caballo De San Juanito De San Juanito Aquí Y bueno Lo dejamos de comer Ahorita les traen el cilantro Ahorita les traen el cilantro Ahorita les traen el cilantro Y bueno Ahorita les traen el cilantro Y bueno Ahorita les traen el cilantro ¿Qué es su papá? Mi papá Gregorio Martínez Añale que no pudo venir Él Y usted viene en representación De él Yo vengo en representación De él Añale con los dinietos Bien puesto Y mi carnal Edwin también No pudo venir Añale pero aquí estamos Aquí están en representación Eh Sí Miren nomás Los dinietos Aquí están también Y pues bueno Ahorita vamos a tomar una foto Para que Pues para que ahora sí Que sea la foto familiar Y pues bueno Ahora tú Últimamente por ahí le digo Unas Unas Este Palabras que le quiera decir A su abuelito Pues el día de hoy No pues felicidades abuelo Todo el festejo con usted Gracias Felicidades Felicidades Muchos años más Para el cien Ya no ya Ya no ya Qué chingado de cuno Pero bien vivido Y miren lo bonito Es dejar una trascendencia Así como que todo Y que son hombres de bien Y que trabajadores Y pues todo eso ve A la raíz Esa raíz es usted Así es Y así And dile Pues vamos a tomar la foto Comparito Y le mandamos saludos A su papá Y a su tío Que todos pudieron venir No pudieron venir A su tío ¿Dónde está? Mi tío Bruno Ah En California California también Los dos también Su papá y el Joke Bueno vamos a tomar La foto familiar aquí Bueno la familia de California Se fue a venir Miren nomás Y aquí está Don Emorio Me decía el caballo El palomo Oiga El palomo Lo tiene desde que era Potrillito Desde que nació Desde que nació Y la yegua que tenía Era suya La otra entonces también Era de un hermano mío Y ahí salió el potrillo Ya cuántos años Me dice que tiene el caballo Tiene como seis Seis años Seis años Miren nomás Aquí está Bien brilloso Que se ve el caballo Pero ahí ya Ya le sabe Los modales De todo a todo Usted lo amanzó Prácticamente Que bueno Que bueno Aquí estamos Con Don Emorio En su festejo 87 años Oiga De Jaumay Tamaulipas 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 Ok, todo a todo Tamaulipas Pará, todo a todo Tamaulipas 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 me agarraron el en vivo y mire el hombre que hace tomo la foto ¿cómo vio? oiga, aquí andamos 87 años ¿qué le quiere decir al señor en su vida? que siga viviendo más el viejo que más buenos hermanos de caballo, la familia Castro presente el caso no duele, el caso sale en el fondo para salir paso a paso con la cobeja en el hombro oiga, ¿cuántos años de amistad ustedes? yo creo que desde que salimos a la calle desde Murillo, que bueno que diga esa amistad por mucho tiempo más, pues acá estamos, yo lo bendiga mucho y yo te vamos a caballar ay se me cortó la señal, pero bueno seguimos con esta cámara ¿a quién tiene aquí? a mi tía Lupe, que es hermana de mi papá ah sí, mire, ella viene de Guadalajara viene desde allá, oiga, se vino a celebrar a su hermano sí, desde Guadalajara, Jalisco andile, oiga, pues unas palabras que le quiere decir a su hermano en el día de hoy, que cumpleaños ah, pues desearle muchas felicidades, que Dios nos lo conserve muchos años y vamos a celebrarlo, este día muy especial para él y para toda la familia andile, pues, y viene dispuesta a solearse, porque estaba a cara del sol con ganas sí, pues claro, eso, vale la pena estar aquí con él, 87 años, son 87 años oiga, pero donde Moria anda a montar ese caballo, parece que tuviera como 15 mire, o sea, hasta yo le pensaría treparme al caballo que trae ah, no, sí porque lo trae bien, ahora sí que es bien brioso ese caballo, y que se ve que sabe montar el señor y de a caballo toda la vida no, y además, los caballos lo entienden a él y él entiende a los caballos por eso, con mucha seguridad él jimetea sí, y porque a su edad no cualquiera anda así con ese tipo de caballo brioso, ¿verdad? pero muy bueno, en este caso hasta la fiesta por eso yo creo que lo ha dejado vivir muchos años con mucha salud y este, y bueno, este, ojalá y que nos permita muchos años más seguirlo disfrutando a él andile, pues, ¿y con usted se llama, perdón? María Guadalupe Martínez y viene desde Guadalajara, con su familia eh, vengo con, con una amiguita y nada más somos los que pudimos de andile, pues, le mandamos saludos a todos para decirles que no puedo medir también y pues ahora sí que se divierta mucho y aquí es pura familia, ¿todos pura familia? todos pura familia, es muy grande la familia bueno, sí, sí, le dijeron que ahí tuvo, sí supo hacerla, tuvo seis y seis seis niños y seis niñas ah, claro qué bueno, ¿y usted dónde viene, oiga? de Coahuila ¿y usted qué viene siendo, de Don Emorio? sobrina sobrina ¿y los muchachos? ¿chaparritos estos? jajajaja son amigos son amigos, ándeme está bueno, está bueno, está bueno, aquí pura familia ya me están diciendo que vamos a empezar la cabalgata ahorita vamos a hacer un recorrido por el pueblo y posteriormente, ahora sí que, vamos a dar la vuelta al pueblo nos venimos para acá y va a estar bueno el ambiente yo no sabía que era sorpresa que va a haber mariachi, no me dijeron pero bueno, ya se hace el memorio que va a haber mariachi, va a haber música huasteca va a haber música para bailar y ahorita música norteña con el grupo re noiga Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza y ahora sí que tiene un caballero era un vasero montado era un vasero montado era un vallocara blanca no se quería que el caballo no se quería que el caballo no se quería que el caballo Dios lo ha adorado todo el día a mi temprano no bañaba y lo síaba que el aire de puro gusto se paraba y relicaba De la arena hasta Terán, jamás perdí una carrera Ay, qué rechero animal, corría como no quiera De la jornada San Juan, que toquete la miseria Pero el destino es mi cuerpo Ay, qué rechero animal, corría como no quiera Ay, qué rechero animal, corría como no quiera Y qué sobra que por ser Hubiera perdido la vista, ya nunca volví a correr Y en el lleno de la pista A juzgarlo de sufrir, no se le dio seis brazos Así le puedo morir Ay, qué rechero animal, corría como no quiera De la historia es de sufrir Yo te pico en su caballo Ay, qué rechero animal, corría como no quiera Ay, qué rechero animal, corría como no quiera ¿Quién me lo quitará? Solamente desde el cielo, me lo quitará Mi gusto es Es amarte jovencita Papá Inés, papá Inés, papá Inés, cargado mi gusto Pero chiquitita Yo te veo seguir los pasos a donde estés Pero mamacita Yo te veo seguir amando mi gusto a él Y en el lleno de la canción Papá Inés, papá Inés, papá Inés, cargado mi gusto Pero chiquitita Yo te veo seguir los pasos a donde estés Pero no me lo quitará Yo te veo seguir amando mi gusto a él Aunque no me den de mal razón Pócame eso, compáame eso Cargado mi gusto Pero ahí está el Grupo Reino, miren nomás. Pero toda la tristeza y la pobreza pude que cambiara. Le convergí en traficante, el primero ayudante de un hombre famoso. De oro cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho ando trabajando allá por Durango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares allá, por Bogotá, también en Aguatrizca. De esa cárcel de Durango, hace algunos años, soy su prisionero. Tengo muchas ganas de volverme a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no iba. ¿Qué pasa? Este es el Micho Fidel de Espacio Sí, bueno, bueno, Aurelio Escocer Ménale, Espacio Perú Espacio ahí en el hotel Ok, ahí la disculpa Un pequeño desplazamiento de la música Pero ya estamos aquí arrancando Lo que es esta bonita cabalgata Esa cabalgata de aniversario De un buen amigo de memoria Martínez, oye esto, bonito día Gracias, gracias, la música en vivo siempre es mejor Claro que la música en vivo es mejor Y ahí tenemos a los grupos de ramos A toda la comunidad Con esta bonita tarde, esta bonita reunión Con esta bonita cabalgata de aniversario Del señor y amigo Juan Martínez, vamos ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, esposa! ¡Ay, vamos, ay, vamos! ¡Ay, vamos, ay, vamos! Y encantado Ya te llamo a la hora Y compré Rábitas para mí Y el poder Me voy a dar En su mano Para la indica En su mar Y la indica Que vendes tus flores O le vendas a nadie por ti Y en su mano Y el poder Y el poder De la hermana La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta, a esos rumbos me hicieron partir La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta, a esos rumbos me hicieron partir La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor Me entregó el proyecto de Chico y me dijo que está su verdad La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor La Tierra de Troya, tu de todas, la más linda flor la música del Grupo Rero a todo lo que vea vengase, vengase Grupo Rero para todo dentro que fuera el bote de más potencia para arrojarme al fondo del mar para sacarte perlita hermosa del bello que fuera el bote de más potencia para arrojarme al fondo del mar mira más, ese ambiente, ese ambiente mira más y el ambiente acá, el ambiente acá eso y ahí viene un memorio miren ni modo me va a tocar irme aquí con ustedes tantito ahí viene un memorio miren ahí vayas adelante aquí me viene tantito atrás en ese momento no Vamos temblando aquí Aquí vamos, miren nomás, esta gente caballada está el señor Nemorio, el aplauso por acá a la familia, miren, a ver viejones, eso, y con más, Nemorio, con Nemorio, la, ra, ra, eso, y aquí vamos, miren, bien contento, bien contento, bien contento, un amigo, 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 es por eso que estamos aquí, en esta bonita caballada, todos los amigos, de los diferentes grupos de caballada, gracias por participar hoy, en este bonito día, en esta caballada, miren, quería agarrar, ya agarró aquí, viene Don Nemorio, miren, eso, ahora sí que, de los caballantes, camino real de Jaumave, Tamaulipa, está ahí la camisa bien puesta, 87 años, y montando ese torrillo, que dice que por ahí, que lo, lo tiene desde que era un potrillo, desde que nació, que bueno, por ahí fue de un, hermano de él, ahí que, que nació el potrillo, y miren, bonito, cuaco, que se llama el palomo, eh, ya tiene seis años con él, seis años, y ahí va con el palomo, miren, se corta la señal, se corta la señal, chinchero, el ambiente que traen por acá, ¡Saludos a la v Spranfa! El通o vuestro su error ¡Los Holos! ¡Gracias! 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 Esto es el ambiente, todo el ambiente ya vienen muchos caballos vamos a levantar el troón para que vean cuanta gente lo acompañó Saludos, saludos Los cabalgantes de Camino Real Acompañando a Onemorio Buenos días, ¿dónde estamos? ¡Eso! ¡Mirá la base del ambiente! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Mirá el hermano de Memorio! Todos amigos, todos los hermanos de caballo Familiares, el nieto de Los Ángeles De California ¡Saludos, saludos! ¡Mirá la base de caballo! ¡Saludos a la familia Castro! ¡A todos los hermanos de caballo! ¡Por acá, estos rumbos! ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! ¡Saludos, compañeros! ¡Mirá la base de caballo! ¡Mirá la base de caballo! ¡Mirá la base de Ciudad Victoria! ¡No puede faltar ese burrito! ¡Mirá el compadre! ¡Mirá Piere! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No estoy yo a jugar acá! ¡Ahorita le digo la ubicación! ¡Mirá más! ¡Eh! ¡Ahí viene a patas! ¡Ahí viene a patas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Mirá la base de caballo! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Ya nos vemos! ¡Saludos! ¡Ahora sí que disfrutando esta cabalgata del 87 aniversario del señor Nemorio Martínez! ¡Ahora sí que le mandamos un saludo a toda la raza, a toda la gente por acá! de la familia castro la familia mezquitiga toda la gente por acá de lo que viene siendo esta bonita cabalgata por acá ahora sí que el completo san juanito a los parientes de san juanito mire nomás aquí vienen ya todos bien montados pasando esta bonita cabalgata todos los hermanos de a caballo puro mezquitiga lo jajaja ahí estábamos otro burrito más como estamos don adenimos toda la raza de caballo eso es lo bonito estas son las tradiciones estas son nuestras tradiciones como estamos saludos 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 como andamos bendiciones y aquí ya casi terminando lo que es esta cabalgata donde vienen muchos hermanos de a caballo saludos saludos y acá andamos pero más saluditos saluditos bien montados todos aquí saluditos puros hola hola saludos saludos y pues ya y nosotros la guacamaya guacamaya si no hay van a van a van a van a van ee Y te dejo estas prevenciones, porque las cantes con tu poquita, pues yo recuerdo que yo me doy Y así es como arrancamos esta bonita cabalgata, una cabalgata más, una cabalgata de aniversario de nuestro amigo el señor Memorio Martínez Reyes, hoy en este bonito día, festejando, festejando a toda su familia, a todos sus amigos que se dieron cita por estar en esta bonita cabalgata, una cabalgata de aniversario, gracias, gracias a todos los amigos, a toda la gente que se dio cita hoy en este bonito día Un día de cumpleaños de nuestro amigo el señor Memorio Martínez Reyes, un amigo de antaño viejonón, amigo de a caballo, es por eso que estamos aquí en esta bonita cabalgata, todos los amigos de los diferentes grupos de a caballo, gracias, gracias por participar hoy en este bonito día, en esta cabalgata, vámonos a ver que tenemos, Grupo Reno, suélteme la que ya camina Esa mera que eran las chicas de la traila, esa mera, ahí nomás, vengase, ellos ya se bañaban aquí los buenos, vengase, ahí está ese que entonaste por ahí, Juanito, están pidiendo las chicas de la traila que ven aquí a uno de mí, bonita música del Grupo Reno, a todos los que ven, esta bonita cabalgata, ahí está, ahí nomás, ¡Qué bonito se halle! ¡Se huele a bailar, se huele a bailar! ¡Se huele a bailar, se huele a bailar! ¡Se huele a bailar! ¡Pasa los años, tu recuerdo, está en la historia! ¡Pasa los años, tu recuerdo, está en la historia! Son dos ratos que la vida me faltó Con manchería, decidido y muy valiente Y su grandeza me llevó hasta generar Estuvo preso por legritos cometidos Y ahora en su selva comenzaba a revertir De soltas y miradas De soltas y miradas Y ya no la sé a tu secho que grutaba Porque reclido un cobarde lo mató Y que llamaron con cortarle la cabeza Si su grandeza era de dulce la lloró ¡Oh! 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 O.Oh! ¡Oh! ¡Oh! No me amas, no me amas, no me amas Me dan un trago Lo tengo en el capotito Luego pido otro Se me hace el pecho y repito Y luego les pido un grito Vamos a ver un grito que se escuche un grito Pero saben por todo Porque no me amas La mujer que quiero yo Porque no me amas La mujer que quiero yo La mujer que quiero yo Si estoy en el capotito Si estoy en el capotito Si estoy en el capotito Maestra en el capotito Música No puedo Se me hacha tu acerratito Pago en la pared Pago en tu pez Y yo le llamo Le deseo un grito A ver este grito que me pide que me pide que me pide ¡Bien! ¿Por qué me pide que me pide que me pide? ¡Bien! ¡Bien! ¿No saben por qué? ¿Por qué, compadre? ¿Por qué no me amas? ¿A un mujer que quiero yo? ¿Por qué no me amas? ¿A un mujer que quiero yo? ¿Por qué no me amas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo. Soy puro tamaulipeco, de la pelota y ese dueño, tanto muy nuevo y de paso, siempre con aquel empeño, corriendo y haciendo helado. Ay, 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 puse por allá en la playa, un sonrero en Tamaulipas y el que muere en el rayo. Si fueras a Tamaulipas, dos meses de abril y mayo, dos meses de abril y mayo. Si fueras a Tamaulipas, de las alas rancheritas, montaditas a caballo, no les vayas a cantar, porque en todas tienen guayos. Ay, 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 puse por allá en la playa, un sonrero en Tamaulipas y el que muere en el rayo. Y ella me dice que me la lleve de aquí. Porque en su tierra todos podemos amar, como Dios los te dice ¡Déchele, papáres! Otra vez, se va a quedar a bailar, voy a querer otra vez ¡Déchele, papáres! ¡Memoria! 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 ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuelo, mamá! ¡Memoria! 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 ¡A meine Helenora! ¡Memoria! Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, justo yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Aquí vienen los árabos que quiera besar, consolado, y soñar su mal, o sol, o bien. Con el que me enteré muy grabado, tu lindo nombre me llamo Fiel. Cámara de la Cabeca y Tierra de Barajarás Por las Nautil Bazvínes Soléa, por las Nautil Marías Famiroa. Cámara de la 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 Cámara. Con el que me enteré muy grabado y me enteré muy grabado, No harías en él, no sé parar, nunca jamás. Hay quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel. Que en mi mente llevo grabado tu lindo nombre, ella a tu piel. Tú me juraste un dichoso día, y del testigo pusiste a Dios. Que te amarías eternamente, sin separarnos, nunca jamás. Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las caldes yo ya te voy. Aunque las caldes con tu botita, que son recuerdos que yo te doy. De este pueblo, no pasé. A ver, el cielo continuó toda esa mujer. Amén. 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 Ahí va la moto, ahí va la moto. ¡Ahí va esta quéBYO! ¡Salud, salud! Ahí va la moto, ahí va la moto箱 acá. Gracias, listo. ¡Parece un cantito! ¡Viva! 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 ¡Viva la foto! 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 Se encontraría el tornillo de Hacienda Santa Clara ¡Viva la foto! Y Don Roberto era el dueño de ese señor se apostaba ¡Viva la foto! ¡Viva la foto! ¡Nos datos! ¡Viva la foto! 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 ¡Ya falta poquito para llegar! Ves a ver cuantas hermanos de Acabalgante Están acompañando aquí lo que es el festejado en Jamave, Tamaulipas Muy buenas amigos, Antonio Martínez, hermanos de festejado por aquí en esta bonita tarde Un placer, que bueno que nos den acompañando por aquí en esta bonita tarde A este sitio por aquí, en esta bonita tarde Por ahí la gente, dale En Guagunta, en Guagulipas, en Guagulipas Esa va a dar muchísimo gusto que nos acompañe por aquí En este, en este bonito lugar por aquí, estamos listos así que estamos ¿Qué dice don Omario? ¿Descansa el viejo? A lo nada, compañerito Ya vamos a llegar por aquí en esta bonita tarde A lo mejor amigo A lo mejor amigo, muy nervioso, compañerito Oye, compañer, vamos avanzando, ¿no? Así que nos tocó una de mancho, viejo, compañerito A lo mejor compañerito, que bueno, la gente Por ahí la familia de Martínez Cáceres, por aquí en esta bonita tarde En este bonito día tan especial, por aquí para Don Omario Donde estamos deseando lo mejor de la vida Gracias Don Omario por invitarnos a acompañarnos a todos Este bonito grupo de honor, señores, ¿OK? ¿Le doy otra vez? ¿Vamos a ver los héroes? ¿10 horas? ¡Vamos, compañer! 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 Y que vengo a saludarles Venimos todos con gusto Y placer a felicitarles El día en que este nació Nacieron todas las flores Y la pila del bautilón Cantaron los infasores Y la pila del bautilón Me siento la luz del día no me dio Y levanté y me llenoé la mañana Y diré que amarnució Quisiera ser el solecito Para entrar por favor Quisiera ser San Juan Quisiera ser el solecito Quisiera ser el solecito Quisiera ser el solecito Quisiera ser el solecito Aquí voy a dejar el nuevo regreso Aquí voy a dejar el nuevo regreso Tómale la foto 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 ¡No, dale pepe, dale riendo ese cabrón marro! Ya llegamos, ya llegamos Estuvo buena la quebalgata, estuvo larga Miren ya con regalo hermano aquí, mucha gente que lo aprecia, lo quiere Usted es gustoso de la cabalgata Es que casi toda la gente me aprecia Que bueno, que bueno, ahora si que contentos de estar por acá Y muy contentos Mucha gente de caballo que se va a venir Ahorita se van porque van a dejar los caballos Y ahorita regresan a la fiesta Ahorita sigue el mariachi, ya está el mariachi preparado por ahí Y al rato va a haber música huasteca también Y música norteña con el grupo Reno Ahí regresamos a mi compadre Juan Que fue el que nos contactó para grabar esta bonita fiesta Compadre unas palabras para el señor Que cumple años Este, mis más sinceras felicitaciones Un señor verdaderamente de a caballo Este, por él he aprendido cosas Sobre los animales Sobre cómo llevar el ganado y todo Me ha enseñado cosas Que yo nunca he sabido Este, y le doy mil felicitaciones Pero es que cada rato lo está mencionando Este, y ese es un viejo ¿Te vale oro? Es una riata Es una riata que no se revienta Es la mera punta del tren Ahí estamos Y va a agarre porque nos alcanza Agarre completo, agarre Saludito está aquí de la misión Andenle para la misión y deseamos venir Desde Victoria a Tamaulipas vienen oiga Pues acá estamos, acá estamos saludando A Don Emorio Y a toda la gente que viene Ahorita va a ver mariachi oiga Dios los bendiga mucho Y agarre por su acaso No quiere, no quiere ahorita ¿Qué busca el lado suave? ¿Qué pasa? Yo soy de Monterredondo ¿De Monterredondo? De Monterredondo Municipio de aquí de Jaume ¿Y se vieron venir? Sí, y venimos a acompañar a Don Emorio Don Emorio Martínez Un amigo, un amigo de a caballo De los grandes de a caballo Está bueno, muchas gracias Qué bueno que vino Y aquí estamos Ahorita nos vamos a meter a lo que viene Señor Marechi ¿Dónde está Don Emorio? ¿Se metió? Aquí estamos Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!